Vale, ¿habí mirar? Vale. ¿Cuál es el leger? Vale, mira. Mira la televisión, Valentino. Vale, mira. Mira, Valentino, mira. Mira, vale. La televisión. Mira, vale. Mira, mira. Mira, dale la televisión, mira. He's into the doors. Vale, mira. Mira, lo sale la porra. Valentino. ¿Los tornillos? ¿Los tornillos? No, pero eso es después. ¿Se va a caer eso? ¿Se va a caer eso? ¿Se va a caer eso? ¡Vale, papá! ¡Vale! Valentino. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Sí. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? En el parque. Sí. Ahí está. ¡Vale! 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 Hay que pintar donde hay cemento así. ¿No se puede en el grasswood? En el alborado. Donde haya cemento así bastante va para acá. Pero donde miren no hayan carros. Pues por eso te estoy diciendo. En el swimming. Uy. Uy, que lindo es. Ya la va a ir hecho.